el goti parece teléfono porque hace el den ring el den ring pierde strike pierde mi gato no no bueno yo vuelvo en nada disfruta la música perico es ost del god of war vaya pues como no venga un coro a cantar la canción del dúo sacrodermo voy a enfadarme porque hay aquí una clara preferencia que fuerte que fuerte me parece aquí está el grupo del god of war cantando la canción del god of war por supuesto que no le daremos el premio del goti algo de war si me está pareciendo descarado mejor adaptación arcane o edge runners a quien crees que gana de aquí ojalá gane ciberpunk ojalá gane ciberpunk pero va a ganar arcane yo veo que gana arcane también por el yo que sé de la currada que es a nivel artístico no no también la de sonic pues no he visto la peli 2 pero la 1 fue bot la 1 seguro que la 2 fue bot la de uncharted y uncharted quien va a poder estaba entretenida pero como adaptación es bastante happens para arcane arcane claro no tiene no digas guau ya estás como mir blasco ha sido un buen tipo sin personalidad te la pasa diciendo guau todo el rato es horrible tomber sin tirar el hit a blasco es horrible estar editando el reddit y que esté guau 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 no sé desde una perspectiva medio jugabilística quizá pero hay un problema ahí si mucha gente lo ha jugado y nadie se entera de la historia desde luego hay un problema y y el premio para la mejor narrativa va a God of War a ver ahí no hay ninguna duda porque es una película y aquí no hay ninguna sorpresa puedo aceptar este premio para God of War porque la historia es lo mejor que tiene puedes contar una peli bien hecha en 14 horas y también pico ganamos ganamos ojo pero es mejor narrativa no es mejor narrativa es mejor narrativa es una peli distintas creo a ver técnicamente sí que tiene mucha mejor narrativa más o menos puedo decir guau 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 ha silenciado el asco verdad sí eso jajajaja por qué qué pasó no entendí pensaste con el guau a ver si la me tienes hasta la polla chicos este stream ha sido comprado por la gran ese como me gusta y como me gusta playstation viva ancharted the last of us y god of war los mejores juegos que existen está roto mira mira mejor dirección de arte para god of war ragnarok para god of war para que el paisaje y es precioso dark lo lomo precisamente el urbe eso sí aquí sí se lo merece eh sí se lo merece merecidísimo que chucha eso qué cuncho es eso bueno juego viar listo guau ni uno conocía aquí mario and rabbit sparks of hope total war war hammer 3 war higher and victoria 3 war hammer total war hammer 3 y este año se va a mario and rabbit sparks of hope mira he escuchado que los mario and rabbit son buenísimos ah sí he escuchado que los mario and rabbit son buenísimos viejo es community support destino 2 fornite no más sky ornite fornite and the game award goes to fornite se puede jugar en la play no 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 estoy tilt yado chat oh 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 traeme un pito traeme un pito se me fui, sony frontiers gano algo si el goti Bueno, creo que todos se pueden jugar en una play Para FIFA Un juego racista, he entendido ¡Ay, el Mufel FIFA! ¡Perdón! Yo jugué el Gran Turismo 4 en la play ¡Guau! Aquí está difícil El Modern Warfare 2 es muy bueno ¿Multi vs o Modern Warfare 2, eh? ¿Muy bien también? Yo creo que va a ganar con… ¡Tortugas! ¡Tortugas! ¡Tortugas ninja! ¡La gran N! ¡Compré esto! ¡Modern Warfare! ¡Modern Warfare! ¡Modern Warfare! ¡Modern Warfare! ¡No, no, no! En audio yo creo que… No, 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 Call of Duty El audio de Call of Duty es increíble Sí… Vamos a ver… ¡Guau! ¡Guaragoto fue a Ragnarón! Bueno, bueno, bueno… ¡Lo mué que me fué! ¡Ay, ay, ay, qué alegría! ¡Esos sonidos del hacha! ¡Esos golpes! ¡Ay, ay, ay, qué locura! No, no… ¡Eso fue muy malo! ¡Qué merecido, tío! Otro premio para la gran... ¡Ludwig! ¡Ludwig! ¡Como el jefe de Bloodborne! ¡Exclusivo de PlayStation 4! ¡Guau, guau! ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? Mejor juego anticipado. A ver. ¿Cuál de estos es exclusivo? El Final Fantasy 16. Siempre han estado muy legados a Sony. Eso me ha herido. Eso me ha hecho el sonido. Ah, si es audio de golpes y eso, bueno, puede ser, pero... ¿No era soundtrack, no? No, no. No, no era soundtrack. Vale, vale. Ya estaba yo enojado. ¡Hombre! ¡Mírala qué guapa, mi Aloy! ¡Mátelo! ¡Mírala, mi chica! ¡Mátelo! ¡Hombre! ¡Top protas, eh! De las mejores protas de la historia de los juegos. ¡Feminista, inclusión, empoderada, God! Buenísima, buenísima, buenísima. Plan... Una auténtica experiencia, los Horizon, eh. Lo siento, mamá. No puedo donarle a Darkrai y la gran S nos necesita. Para la Play 5 todo. De hecho, como Sony, le tengo... Eso, yo con mujeres nada, pero... Controlar a Aloy sí se puede hacer, ¿no? Sí se puede permitir, eh. ¿Qué viene HBO? Ah, The Last of Us. ¡Oh! ¡The Last of Us! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno! 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 Pero solo son 10 minutos, eh. Aquí no hay estafa. El mejor juego de la historia, eh. The Last of Us 1. Que podéis jugarlo en PlayStation 3, PlayStation 4 y PlayStation 3. No estoy aguantando ser más tu amigo, por favor. ¡Y ahora empecé! ¡Ya empecé! ¡Ya empecé! Porque la gran S se apiadó, ¿no? Se apiadó de los que no tienen... Claro. Se apiadó de los Spidermans. ¡Claro! A ver, a ver, a ver. ¡Mejor juego de acción! A ver, a ver, a ver. Vale, Vayner3. ¡Guauz! Bueno, vamos. Está claro, está claro, ¿no? ¡Es muy bueno! ¡Oh! ¡Este sí fue muy bueno! Se ve muy bueno el Tortuga Ninja. Amiga Ana Carlos Dutti, aquí, eh. Yo no sé, el Vanguinete es el que es buen... No sé, no lo he visto. Es el Shifu, chat. Pensé que era el Lovelive Shifu, pero parece que era otra cosa. ¡Bayonetta! ¡Bayonetta! ¡Huevos, desnudos! ¡Qué rico! ¡Otra victoria para la gran N! Es que Lovelive Shifu ha ido al Festival, chat. Por eso pensé que yo era él, que eso era el Shifu. Mira al Pedrito Pascal, viejo. Grande Chile. ¿Cómo que Perú tomó tres presidentes en un día? Casi son tantas como consolas de Sony. Ya se cayó Darkrai. ¡No! Trae el Consolador en el culo. Dice que no se cayó. Solo se hace calma, como el chupete de un bebé. ¡Estaba pensando en todo mi amor a la gran S. Perdón. ¡Cuántos clips te dieron! Me perdí en mis pensamientos. Un anuncio especial desde Japón. Un anuncio especial... A ver. Desde Japón. A ver. ¡Ojo, ojo chat! Japón. Bueno... Pero Japón es el lugar de origen de la Gran S Darkrai. Sí, no, pero no es Santa Mónica Estudio, que es ahora su mayor paladín A mí la gran S No me ha dado dinero Cállate, cállate, te donaron Estoy seguro Mi amor, es que no vino ¡Que te calles! ¡Estás paranoico! ¡No! Pero si estuviera viendo esto, le vamos a meter Muchas horas, lo juega dos horas y lo dropea Total Pero total, mira Vale, ya he preparado Mi overlay para Para que todos los testigos Puedan ver la victoria de Kratos Cristo Ya me he rodeado De los apóstoles de la gran S A ver, quiero ver esto, boludo Déjame verlo Por la puta madre ¿Qué es esto? Lo malo es que es un Un buen peinador de El Iron Man, el Spyro, el Rathen and Clank ¿Qué es esto? ¡Hijo! Un buen peinador de Sorda ¿Cómo que tienes 1400 viewers la Sorda esta? 1400 hermanos De la gran S Pero, pero, ¿y este puto overlay? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? De las 2 partes de Chester 4 ¿Un Kratos acá arriba? Son los apóstoles No lo entenderías Y mira Tengo un mando de play Y un hacha de Kratos Para estar preparado Por si las cosas no salen Como tienen que salir Alguien dele pene Está ansioso de verga Estoy deseando la perico Y nadie me la da Solo Kratos Puede dármela Si recibe la victoria Deja verla gran nene Mejor música Ok, mejor soundtrack Mejor soundtrack Let's go Silencio Pusieron Disfruta tu pixel de Elden Ring ¡Ah! El único pixel que tendremos No volverás a ver ¡Ay, ay, ay! ¡Está mi Kratos! ¡Cállate por favor! ¡Ya! ¡Deja el buen personaje! ¡Game of the Year! ¡El chat! ¡Kryun's Year! Va a ganar el Stray ¡Para Kratos! ¡Chill of the Chronicles! Darkrai, por favor No está siendo gracioso ¿Me estás? ¡Ah, mejor! ¿Quién? ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? ¡No! ¡Qué rojo! ¡No, tu fuiste a Ragnarok! ¡Música! ¡No volvió a ser! ¡Dios! ¡No! ¡Qué puto temazo, tío! ¡Me encanta la música de la intro! Y cuando suena la música de la intro un poco más épica Y cuando suena la música de la intro un poco más triste Y cuando suena la música de la intro un poco más tensa Y cuando suena la música de la intro un poco más alegre, tío ¡Cómo me encanta la banda sonora de God of War Ragnarok! ¡Ah, bueno! Estos juegos son chuparle la pija a God of War. ¡Wow! ¡Qué puta pasada, tío! Y mira que había mucha tensión en este premio. ¿Quién iba a decir que los premios en los que tocan la música de God of War tocando ahí hace 20 minutos iban a ganar? ¿Quién lo iba a decir? ¡Pico! ¡Pico! ¡Dime! ¡Dime! ¡Ah! Vale, tú te vas muteado y gratis. ¡Planca! 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 ¡Ah! ¡Ah, chat! ¡Pongan ahora! ¡Tienen disponible también del Momo, boludo! Bueno, espero que esto lo gana en el ring. Ahí está, chat. Parece un 5 de hoy, chas. ¡Pero weón! ¡Una S, weón! ¡Una S! ¡Se ganó porque no estaba God of War ahí! ¡Genshin! 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 Ahí, con un... El Super... El Super Sonya. ¡Genshin! ¡Vale! Según los jugadores, ¿Quién es el mejor? ¡Ojo! Según los jugadores, chat. Soy Frontier, por favor. ¡Genshin! ¡S, weón! ¡Genshin! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esos genidos de putaos! ¡Esos son deseos! ¡Esos son deseos, brinco! ¡Esos son deseos! ¡Esos son deseos que sean en realidad, ¿verdad, Blanca? ¡Juega independiente, por favor, que gane a Stray! ¡Stray! ¡Ahora! ¿Cómo que te ve igual, Blanca? ¿Cómo no te van a gustar los gatos? ¡Genshin, thank you no! ¡Oh, Lord! ¡Horizon Forbidden West, Stray! ¡Oh, Lord! ¡Eve elikan! ¡Bua! ¡Bua! ¡Uy! ¡Llega el tiempo! ¡Llega tiempo! ¡Oh, Lord! ¡Llega tiempo! ¡Genshin, Genchin, Genchin! ¡Vamos, Genchin! ¡Vamos, Genchin! ¡Vamos, Genchin! ¡Genshin! ¡Genchin! ¡Genshin! ¡No! ¡Posa! ¡Posa! Final Fantasy 14, ¿Qué? ¡Ganó Elden a Mejor RPG! ¡Pero cómplice! No, no estaba Go, por eso ganó. ¿Había algo de Sony? No. No. Bueno, pues se puede quedar ese premio, ¿no? Mediogena es en el pecho. ¡Joder, yo! ¡Ay, Macías! ¡Oh! Por favor. ¡Los nominados! ¡Los nominados! ¡Se viene, se viene, se viene! ¡Los nominados! ¡Los nominados! ¡Uy! A ver qué tema elegirán del Den Ring. Finalmente, Stray. ¿Qué bajas lo omiten? Ya le dieron el premio a Miyazaki y ya pueden fingir que el Den Ring no existe, como llevan haciendo toda la gala. ¿Cómo queda? ¡Miyazaki ni siquiera está ahí! ¡Ya se fue a su casa! ¡Como Naruto, Bojo! ¡Mirá, Vince! Por eso ya te vas baneado, boludo. Listo. ¿Te imaginas? Le dieron el premio a Miyazaki. ¡Vale, vale, vale! ¡Las flautas del Xenoblade! ¡Las flautas del Xenoblade! ¡Las flautas del Xenoblade! ¡Chino de Cristo con frío! Mucha gente le diría, bueno, una. En la NFL, chelurí. En la Play Series y nos enrique. Me jugué el 1. El 1 es muy bueno y me gustó muchísimo. ¡Buah! Juego aquí, nadie jugó. ¡Mira cómo lo disfruta! ¡Mira cómo lo disfruta, eh! Amigos, cada vez que lo enfocan, tiene un instrumento diferente. ¿Eh, Vivo? ¡Straight! ¡Ey! El juego del año. ¡Nah! Como gana Strike, voy a reírme, eh. Como gana Strike, mira. Como gana Strike, me voy a reír, boludo. Mi corazón... Mi corazón no alberga... Mi corazón no alberga. Como alguien no me deja escuchar la parte de Enric, me voy a suicidar en directo, eh. ¿Qué? Es que... Es que... Es que... La de God of War me vale verga. Me vale verga. Se viene. Suicidar a la Play Series. Se viene. Y deja en el ganador hasta el final. No. Se viene. ¿He este camino de territorio? Eh, hace un buen. Oh... Ahí está. Y la peor es que está en 2017. Te imaginas que alguien dice... Boy... Boy. y el ganador es blasco mi corazón y mis acciones están totalmente despejadas en ellos sólo está la grande sí que yo tenía ni cuál es una puta música de hace cuatro años que no lo comprendo porque ha ganado pero no entiendo el tema del god of war es como mucho más reconocible que el de todos los demás no el de él fue muy difícil de escuchar el único no puede detectar ninguna canción no puede detectar nada como nadie lo jugó no llegaron a la que debía estar vamos agradable señor pero os tenéis que tragar 10 anuncios más que la mufa la mufa el resto juego de justicia quien te conoce que se conoce calvo pelado hijo de puta os quiero siempre confié joder siempre confié puta mierda a tomar por colo godomar se hizo justicia el juego que tenía que ganar ganó el efecto red dead el efecto red de tal como lo dije que bueno que yo me voy a ganar ganó adiós me voy buenas noches ganó la verdad no me voy a ganar la verdad no me voy a ganar satán la verdad no me voy a ganar ya ganó la fruta cabrones despertó la fruta al dark cry la fruta al dark cry no aguantó cuando se haya llevado a God of war chat y que haya robado el de música ganó goter ring Vamos al puto coli, bueno hay que actualizar y toda la mierda eh, lleva su tiempo, pero mañana jugamos. No tengo las hogueras, porque inicio otra luta. Van a sacar del ring en cajita roja de ese dogrino que llegaron, y el descuerto finalmente. ¡Revivió la industria! Se hizo puta justicia tío, el juego más importante del año fue el que ganó tío. La verdad es que sí, estoy muy feliz. Qué feliz estoy perico tío. Yo también, yo también, que se me salen las lágrimas. Solo tuve que fingir ser fan de la gran S durante dos horas. Nada mal la historia que había que ver en Youtube. Eh, nada mal. ¿Cómo? Nada mal la historia que había que ver en Youtube. ¡Jajaja! 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 ¡No tiene a Alexander! ¡No tiene a Maliketh! ¡No tiene a Morgoth! ¡Esta va! ¡Esta victoria! ¡Espero que la esté viendo el gran aventurero tío! ¡Espero que el puto gran aventurero la esté viendo desde donde esté! ¡Jajaja! ¡Gran aventurero eso! ¡Tío! ¡Ojalá! ¡Ah cierto! ¡Ah cierto! Ojalá lo hubiera vivido para ver este momento. ¡Ojalá lo hubiera visto tío! ¡Y José Garez! ¡Espero que también lo esté gozando! ¡Y Power Batinga! ¡Y todos los putos grandes tío! ¡Qué cara! ¡Que de Radagón es la que debía estar! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Pero ustedes que tragar pieza con pieza! ¡Elder Ring! ¡Jajaja! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡Claro ya se va! ¡Ya tampoco me... ¡Tardé en procesarlo! ¡Tardé en procesarlo! ¡Es que... ¡Es que no le dió ni supenso! ¡Ey! ¡Pero ustedes que tragar pieza con pieza! ¡Elder Ring! ¡Llen todo de PodFriends! ¡Más PodFriends que nunca! ¡Hoy sí! ¡No banen a los que vienen de PodFriends! ¡Ganen! ¡Puro pizza! ¡VAMOS! ¡Puro pinche PodFriends! A ver, fuera bromas. Y ahora que lo podemos decir sin estar weón picaos y desde la posición de ganadores, el God of War Ragnarok también es un juegazo. Obviamente donde más destaca es en la historia, que la tengo que terminar. Pero yo adoro todo el desarrollo del que está teniendo Kratos y he llorado jugando y tal. Es que la diferencia más grande creo que es que literalmente el God of War de ahora es una continuación directa. Es que es una continuación. El del Ring es completamente nuevo. El del Ring es completamente nuevo. Hostia, mañana vais a morir muchos, hermanos. No lo provoquen, eh, porque no los vas a desvanear. No lo provoquen. No sabe lo que va a pasar. ¡Niam, ñam, ñam! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso le va a pasar mañana, Alfa! No, mañana va a estar. Mañana va a estar. ¡Puta mierda, tío! ¡Vaya puta mierda de primer comprado! ¡Cuando bugaré mejor! ¡Es de mierda! ¡Es de mierda! ¡Sí, pero la de verla en YouTube no se la sabe! ¡Gracias, Alfa Cristo! ¡No! ¡Yo santo de... ¡Gouti Ring! ¡Gouti Ring! ¡Gouti Ring! ¡Gouti Ring! ... No, 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 no. No, no, no.